Hola, hola, buenos días, buenos días. Hoy en casita, haciendo oficios como toda una ama de casa. Aquí estamos sazonando nuestro pollo. En el video anterior te dejé los pasos a seguir. Y esto es garlic, ajo. Yo le he hecho algunos 10 granos de ajo. Pero como vuelvo y te repito, eso depende de la cantidad de pollo que vayas a sazonar. Porque todo es con medida, ¿verdad? Entonces aquí estamos echándole nuestro rico ajo. Muy buen ingrediente para las comidas porque nos ayuda bastante con la salud y con el sabor de nuestras comidas. Le vamos a estar echando un poquito de pimienta. Pimienta, si te gusta, también es muy saludable. No hay gran cantidad, ¿verdad? De pimienta. Aquí le vamos a estar echando una cucharada de sofrito mariposa. ¿Verdad? Aquí va otra. Recuerda, sofrito mariposa. Pronto estaré haciendo un video de cómo yo lo realizo. Aquí voy a estar echándole de este sazón en polvo. Aquí que le agrega sal y ciertas especies que a veces no tenemos a mano. Se ve mucho, pero es que es mucho pollo. Es un pollo completo. Entonces tenemos que echarle suficiente. Le vamos a estar echando también una cucharadita de sal a gusto. Yo no le echo mucha sal a mi comida. Aquí está. Una y dos. Porque vuelvo y te repito, es un pollo completo. Entonces, ahora la magia de la cocina es ponerle la mano a tu comida. Ponerle la mano a tu comida. Se me olvidó un ingrediente muy principal y muy esencial, que es el orégano. Pero él no se va a quedar sin él, porque yo me voy a lavar las manos. Me voy a lavar las manos. Y lo vamos a ir a buscar, porque él está aquí mismo. Me estaba llamando y no sabía quién era. Y es el orégano molido. Que yo también lo hago. Yo compro las hojitas y lo hago. Es prácticamente una cucharadita también o media cucharadita. Depende si te gusta o no el sabor del orégano. Pero la comida dominicana es espectacular, porque le ponemos todos esos sazones que tú viste que yo le agregué. No le agregué vinagre ni limón, porque el sofrito que yo hago tiene el vinagre. Y hoy tampoco no tengo limón en la casa. Espero te haya gustado esto que te realicé. Ahora, en el próximo video, te voy a mostrar cómo yo lo cocino. ¿Ok? Ten a mano un sartén, aceite y azúcar. Y ya tú sabes, mariposas. No te vayas sin dejar tu like, sin compartir, sin suscribirte y sin dejar un comentario. Recuerda que el dedito arriba es muy importante para nosotros, los creadores de contenido. Lo que compartimos contigo, toda, toda, toda nuestro trabajo. Porque esto es un trabajo, aunque tú no lo creas. Míralo aquí donde está sazonadito.